Hola amigas y amigos del Politécnico Gran Colombiano, mi nombre es Carlos Villamil, soy el corresponsal de DirecTV Sports aquí en Colombia. Y al igual que usted, yo también estudio en el Poli a través de la plataforma virtual, lo que me permite estar desde cualquier parte del mundo desarrollando, desempeñando mi trabajo y al mismo tiempo poder estudiar sin ningún inconveniente. Y por eso en este momento quiero contarles las que para mí son las tres claves del éxito. La primera es tener pasión por lo que se hace. La segunda es tener perseverancia para poder lograr los objetivos. Y la tercera es tener disciplina, mucho talento, pero si no se disciplina, la verdad es que es muy complicado. Quería dejarlos con esas tres razones, las que para mí son las del éxito. Así que les doy un beso a todas, un abrazo para todos y que estén muy bien. Chao.